En este día solidario de las causas, nunca dejar de lado a nuestros animalitos, ya hablamos de rescate con nuestros bomberos y ahora nos toca obviamente generar este contenido punto a Caro Serra, quien es nuestra veterinaria y que hoy nos trae varios temas interesantes. ¿Cómo estás, Carito? Qué gusto que nos acompañes nuevamente este día fuerte. Hola, le consideras igual por el espacio, feliz cumpleaños, que sean muchos más, que sean muy felices, que te regalen el arte hoy día. Gracias, Carito. Así que eso, hoy día vamos a hablar sobre un tema súper importante, ya que es la automedicación en nuestras mascotitas. Durante la práctica clínica a nosotros siempre nos llegan muchos casos de mascotitas que la gente de forma, con la mejor de su intención en la casa, le da algunos medicamentos que por supuesto no están bien dosificados, que muchas veces pueden ser incluso tóxicos para las mascotas. Ya es una práctica bastante frecuente que nosotros vemos en la clínica y es súper preocupante. Así que informar en la casa, evitar estas prácticas, ya porque podemos provocar incluso la muerte a nuestra amada mascotita. Claro, muchas veces ocurre que por economizar y por no acudir a nuestros veterinarios, claro, tendemos a creer que nosotros mismos podemos medicar a nuestras mascotas y efectivamente estamos yendo en desmedro de lo que es su salud y su bienestar. Entonces, ¿cómo poder hoy día también generar esa conciencia de decir, o sea, si tienes una mascota, tienes que ser capaz, obviamente, de cuidarla como ella se merece, ¿no? Claro, por supuesto. Con el mismo fin, de repente, o no hay costos para llevar al veterinario, qué sé yo, la gente tiende a medicar a la mascota porque la mascota ve que se siente mal, que está con algunos síntomas, que está decaída, que está con algún dolor, que la mascota tuvo un golpe, por ejemplo, o que está un poquito afiebrada y la gente en casa, los medicamentos que más utilizan para este fin son los más frecuentes, el ibuprofeno, el paracetamol y la aspirina. Y son tres fármacos que son letales para nuestras mascotas. Claro. Ya muchas personas de repente a un yorkie le dan un paracetamol porque se sentía mal. Imagínate un yorkie, un perrito de 5 kilos, con una dosis, una aspirina de cuánto es de 200, 500 de repente, o un ibuprofeno que viene a una dosificación súper alta, viene de 600 milígramos, para un yorkie de 2 kilos, o sea, es fulminante. Claro, eso te iba a decir. Hay mucha gente que improvisa con medicamentos de humanos. Entonces, ¿cómo? ¿En qué mundo cabe algo así? Claro, o sea, nosotros los medicamentos... O sea, es imposible que el perrito le haga bien o que... Exacto. ¿Qué pasa? O que lo ayude, digamos. La mayoría de los medicamentos, si bien es cierto, los principios activos que nosotros utilizamos en las mascotas son los mismos entre humanos y animalitos, pero las presentaciones son diferentes. Claro. Las dosificaciones son diferentes, no es lo mismo, por supuesto, medicar un perrito de 2 kilos que un perrito de 50, 60 kilos. Te fijas, un tremendo perrote con un perrito chiquitito, las dosis para el perrito chiquitito pueden ser letales. Entonces, ahí es donde nosotros actuamos y damos la recomendación apropiada para cada mascota. Claro. Todas las especies son diferentes. Los conejitos, por ejemplo, también tienen fármacos que si bien son súper recurrentes en los perritos y los gatitos, si le das al conejito lo matas. Son tóxicos para ellos. Eso sería bueno como repasar. ¿Qué otros fármacos son letales y que por ningún motivo tenemos que dárselo a las mascotas? Por ningún motivo, el ibuprofeno, la aspirina y el paracetamol. Totalmente fuera de la lista de los medicamentos para los animales. En realidad, ningún fármaco que no esté recetado por un veterinario. Como te digo, todo es regulable. Los perritos son de diversos tamaños siempre. Los gatitos también son súper sensibles. En particular a la aspirina. Le das a una aspirina a un gato y lo matas. Ya literalmente. Llegan muy mal a la clínica. Si bien el perrito no estaba tan mal porque, no sé, estaba con un poquito de fiebre, tenía alguna infección, le das un ibuprofeno. Y el animal, además de presentar muchas veces problemas digestivos, vómitos, diarreas, por lo general, los riñoncitos se ven totalmente comprometidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las aguas de hierba? Porque nosotros igual somos buenos no solamente para el medicamento, sino que también tenemos algunas cosas complementarias. No sé, flores de Bach, todas esas cosas como naturales, manzanilla, etc. ¿Melatonina? Vaya a saber uno de... La melatonina, por ejemplo, es un fármaco que nosotros utilizamos en animales, pero con cierta prescripción médica. Ya. Porque, como te digo, las dosis son ajustables a cada paciente, independiente. No es lo mismo un perrito de 2 kilos que uno de 20, 30 kilos. Ya las flores de Bach también las trabajamos. Yo, en particular, trabajo con flores de Bach con mis pacientes. Andan bastante bien, pero tienen... Sí. Mira qué bueno saberlo, que en realidad, obviamente, para cada caso, no podemos ocupar las flores de Bach que quizás me recetaron a mí, a mi mascota, sino que tiene que ser especial para ellos. Claro, nosotros los veterinarios algunos nos dedicamos a estas terapias que son holísticas, en el fondo, que son apropiadas para las mascotas. Y nosotros, obviamente, las elaboramos en pro de la situación propia de la mascota. Entonces, claro, en ese caso no hay mayor, no hay ninguna contraindicación, en el fondo, pero tienen que ser apropiadas para esa mascotita, en particular. No llegar y darle las tuyas porque tú eres un ente y la mascotita es otro ser, en el fondo. Y podemos, igual, provocar algunos desniveles de repente. Ya las agüitas, qué sé yo, por lo general evitar dar agüitas, que no sabemos las hierbas, muchas veces hay hierbas que son un poco más tóxicas para las mascotas. Por lo general, y una práctica un poco más corriente, es el agua de matico que usa la gente. Claro, por ejemplo, en el caso de la ruda, que quizás es un poco más fuerte. Sí, la ruda evitarla, el matico es más inocuo. De hecho, hay jarabes naturales para mascotas. En base a matico, de repente, que se les pueden dar, no va a ocasionar mayor problema. Tampoco abusar. El matico también lo utilizamos bastante para lo que es la limpieza de heridas. Por lo general, siempre los veterinarios recomendamos limpiele con matico, qué sé yo, las heridas cuando estamos sanando a la mascotita que está con accidenta. ¿Qué patologías podrían generar el poder creer que es positivo el automedicar a nuestras mascotas? Como te mencionaba, lo principal que se les afecta a las mascotitas, la parte digestiva, porque es un medicamento bastante fuerte que puede provocar incluso perforaciones gástricas. Ya provocan una gastritis tal, una sobredosis de estos medicamentos. Te provocan vómitos, como te decía, diarreas. Y si tuvo suerte la mascota, en realidad, puede quedar hasta por ahí. Pero eventualmente también tiene efectos colaterales a nivel renal y hepático. Los riñones lo pasan muy mal y por lo general ahí empieza el problema de riesgo vital en la mascota. Ya empiezan con una insuficiencia renal aguda y eso es difícil de repente estabilizar lo causa de este fármaco, porque cómo eliminamos el fármaco de forma rápida. Obviamente, veterinario, flioterapia y manejo en hospital. Y no siempre tenemos buenos resultados, porque el tóxico está ahí dando vuelta, el riñón está sobretrabajando. Piensa que el riñón de un perrito, de un gatito, son bastante pequeños en comparación a nosotros. Exacto. Nosotros podemos tomar un ibuprofeno de 600, pero nuestro perro no lo va a poder metabolizar de la forma apropiada. Y se va a intoxicar y lo vamos a estar comprometiendo. Nos trajiste algo especial hoy día. Sí, hoy día trajimos un invitado, porque vamos a hablar también. Un invitado. Un invitado a la estrella, que quería ser famoso, dijo, sobre los cuidados de los ericitos. Ya. Y lo vamos a presentar ahí para que juegues un ratito con él. Permiso. Está un poquito de miedo. Me muero. Él es el bichu. Es un ericito bastante peculiar. Es un paciente mío. Ya. Las mías no las traje porque las mías son un poquito más pesaditas. Ah, tienes también. Sí, tenemos tres ericitas en la casa. A ver, lo que dirá. Pero se pueden tomar. Sí, por supuesto. Ah, cosita. Él es bastante amigable. Feliz cumpleaños, gracias. Feliz cumpleaños, tía Cosi. Feliz cumpleaños, amigo, por venir a visitarme en mi cumpleaños. Puedes manipularlo mientras tanto. Conversamos sobre estos chiquititos. Me muero. Miren. Se me quiere caer. Ahí está. Ahí sí, mira. Ahí sí. Hola, amigos. Por lo general, yo soy medio pesadito. Y abren sus púas y pinchan. Él es súper dócil, si tú te fijas, porque ha tenido un buen manejo toda su vida. Su mana es súper dedicada a él. Ya le dedica bastante tiempo. La dedicación, los cuidados apropiados. Si te fijas, es un bicho pirata, sí. Tuvo un accidente hace un par de meses atrás. ¿Qué le pasó? Empezó con una especie de refrío. Y su ojito se vio afectado. Y tuvimos que extraerlo. Ya, pero hicimos el manejo adecuado, en el tiempo adecuado. Y anduvo todo súper bien. Él no sufrió ningún efecto. Y como ves, tiene una excelente calidad de vida, pese a que tiene un solo ojito. Ya. Los cuidados de estos animalitos son súper importantes de considerar. Toda la gente que tiene en la casa ericitos, ya deben considerar siempre el factor de la temperatura ambiental. ¿Te lo tomo? Mira, lo ponemos ahí. Bueno. Si lo puedes sacar después. Mira. Lo vamos a dejar aquí para la decoración. Nuestro mascota es matinal. Seguida con nosotros. Va a quedar acá. Ya. Pueden en plan general la bicicleta, por favor. Esto es genial. Mira, miren, oh, bebito. Como en Yari pijiqueta. Tú, 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 tú. No, él lo pasó a Chancho. Fanta Zilandia, por él. Súper jugué todo en él. Qué chiquito. ¿Cómo se cuida una mascota como esta? ¿Cómo se cuida? ¿Qué comida se le da? Yo creo que hay harta gente que quizás, no sé, tendría las ganas o la motivación de tener dentro de la familia una mascotita como esta, pero, ¿cuáles son los cuidados? Estos pequeñitos son, bueno, son un nivel un poquito más delicado de cuidado, ¿ya? Es súper importante considerar el ambiente, la temperatura ambiental en los que ellos se desenvuelven todo el día porque son animalitos que no termorregulan bien. Ya. Ya, entonces es súper importante que ellos estén en un ambiente climático entre los 22 grados mínimo hasta los 28, 30 grados. Y entre más temperatura, ellos son más felices, son más activos. ¿Qué pasa si uno les baja la temperatura ambiental? Entra en un estado de hipotermia errática, que se llama. Ya, ellos no están aptos para hibernar como otras especies. Y sus órganos se van minimizando, van al mínimo, y sus latidos cardíacos bajan, su temperatura baja, y eso les va afectando a sus órganos internos. Ya, entonces se enferman, duran menos, se viven menos en el fondo, ellos tienen una tasa de vida aproximada de 5 años. La idea es que, claro, se pongan viejitos y mueran de viejitos, no de enfermedad. Claro, ¿cuántos años pueden durar? Hasta 5 años. Yo tuve una ericita que vivió casi 6 años. Es cortita su vida. Son dietas de vida un poquito más cortas que otras mascotas, más que los hamsters. ¿Y cómo los alimentamos? A ellos los alimentamos, hay dietas comerciales, ya, que vienen especializadas para erizos. Ellos son insectívoros, pero estas dietas hay que acusarlas un poco, que son en base a proteína de pollo y algunas otras cositas. Ya, lo ideal siempre es suplementar la dieta de estos ericitos con insectos. Ya, venden también tarritos de insectos en conserva, por ejemplo, alimentos vivos, insectos vivos que pueden vender a algunos criaderos de insectos que tienen el fin de alimentar a mascotas exóticas, por reptiles, ya. Pero suplementar siempre. La ingesta de, por ejemplo, ahí están, estamos viendo los insectos en conserva que vienen, tú los guardas en el refrigerador, qué sé yo, y le vas dando porciones diarias. Ya hay unos gusanitos también, que son los tenebrios, creo que andan por aquí dando vueltas. ¡Oh! Dicen arriba. Yo te quería preguntar mientras los buscas, ellas están en perfectas condiciones luego de lo que ocurrió con ellos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Él es niño. ¿Él es niño? Es niño, es un niño. Niñe, niñe. Es un niño. Por ejemplo, están estos gusanitos también, pero estos son como snacks, porque tienen muchos carbohidratos y se ponen gorditos. Ya. Y si tú le das de estos, a él le encantan. Hola gordito. A ver, vamos a ver si es que nos quiere recibir, porque igual yo creo que está un poquito nervioso. Está nervioso. Un poquito ansioso. ¿Cómo se llama? Bichu. 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 El bicho. Le vamos a dar un snack. Mira, le vamos a dar su snack. A ver si hay uno. Mira, mi amor. No tiene. No, no quiere. Está nervioso. Bichu. Un poquito inquieto. A ver si tú le tomas. A ver si me recibe. A ver. Fue muy compleja su operación del ojito. Un poquito. Bajo en esta es inalatoria, por supuesto, en el pabellón. Pero anduvo bien. Al rato ya estaba como si nada. No, no quiere nada. No, es que sabe que está en pantalla. Sabe que está en pantalla. Sabe que está siendo famoso. Claro, tiene que estar ahí preparando la motivación. Otra cosa súper importante en la casa es cómo uno los tiene, cómo uno los mantiene. Por lo general, a veces, todos los animalitos uno los tiene un poco libres en la casa, pero siempre es bueno poder tenerles un refugio, un lugar seguro, delimitado, en donde cuando nosotros no estemos vigilándolos, ellos puedan estar seguros. Mucho cuidado cuando uno los suelta en la casa con los pelos que andan dando vueltas en el suelo, con las pelusas que puedan haber, porque si tú te fijas, sus patitas son súper finitas. Ya, y ellos tienden a enredarse en estos restos de pelusas o de pelos que hay y eso les puede provocar la pérdida de sus manitos. Ay, sí. Es algo bastante frecuente. Es súper, súper sensible. Si la gente puede captar en pantalla, de verdad que se nota que son muy delicaditas. Es bastante frecuente que llamen porque el animalito está con un pelo enredado, por lo que da los pelos largos de nosotras, a ellos se los enredan y si no son sacados de inmediato, se inflama la patita, pierde la irrigación, la patita se pone morada y hay que amputar. Ya, evitar eso, siempre hay que revisarlos día, noche, lo más posible, nuestras mascotitas se las vamos a tener sueltas por la casa, qué sé yo, las vamos a sacar en la pieza, mantenerlas con una buena temperatura. Primera, es que como tú bien dices, hay que cuidarlas día a día, no podemos darnos el lujo de dejar estar el bienestar de una mascota por solamente tener una mascota. Exacto. No es tener por tener, sino que obviamente que tenemos que estar al nivel del cuidado de lo que implica una mascota. Por supuesto. Primero hay que ver si realmente estamos dispuestos a cada una de esas cosas para luego adquirirlas. Exacto, hay muchas personas que de repente piensan que tener un erizo significa mantenerlos en una jaula, en un acuario, todo el día. Y no es tan así porque obviamente el animalito necesita espacios de diversión, de ejercicio, hay algunas ruedas que la gente condiciona para estos erizos, unas ruedas grandes, ya que ellos necesitan también para poder ejercitarse a diario. En el fondo les gusta bastante jugar en eso y mantenerlo con un espacio adecuado para su desarrollo, porque si no se ponen gorditos los erizos, les dan puros tenebrios. Sí, engordan bastante, ellos están en una condición corporal óptima. Entonces tienen que tener su hábitat necesario para que ellos puedan hacer ejercicios, puedan moverse. Por supuesto, darle la alimentación correcta, como te digo, incluir estos insectos, aunque a veces a la gente no les gustan mucho los insectos, pero es lo que ellos comen. ¿Cuál es el hábitat natural de los erizos? De este erizo en particular, ellos son unos animalitos que son híbridos, no existen, esta especie no existe en la naturaleza, por eso es que es tan especial. Perfecto. Ya, ellos son, habitualmente están en Europa y en África, el erizo africano en realidad es como el origen de ellos, pero estos son más híbridos y por eso necesitan tantas condiciones especiales de vida, de temperatura. Porque la naturaleza no los va a encontrar, salvo las personas que de repente puedan abandonarlas. Por ejemplo, las erizas que tengo yo son rescatadas, esas erizitas fueron encontradas en la calle. Oye, y como te iba a decir también, aparte del rescate que siempre lo comentamos, son animales que son nocturnos, más que duermen de día. Sí, duermen. Entonces, ¿cómo podemos interactuar con ellos si duermen toda la tarde? Duermen todo el día. Tenemos que ser más nocturnos nosotros para poder disfrutarlos, ¿no? Exacto. Ellos de noche se activan, cuando las luces ya están todas apagadas en la casa, por lo general, salen a explorar. Pero de día, como buenos animalitos de escape, están escondidos en sus cuevitas, en sus camitas, por lo general, duermen casi todo el día, pero si uno los manipula, igual despiertan. Por ejemplo, él debería estar durmiendo ahora, pero lo tenemos aquí haciéndolo famoso un ratito. Es bueno entonces consultar a los mismos veterinarios, ¿de qué manera poder tener las condiciones aptas para que estos animalitos puedan estar en nuestro hogar? Siempre que tengamos una mascotita, tenemos que informarnos, sea cual sea la mascota, en realidad, ir a una consulta. Me ha tocado ver situaciones bastante tristes de repente en que las personas ni siquiera se informan por un simple gatito, no sabían que había que castrarlo, por ejemplo. Solo desconocimiento, entonces siempre recurrir a un veterinario, a estos chiquititos, a un veterinario de exótico, que somos más especialistas en ciertas especies, y informarnos sobre los cuidados que necesitan estos pequeños, porque cada especie es un mundo diferente. Tenemos un afiche de una rifa, ¿cierto? Sí, tenemos un afiche de una rifa de unas personas rescatistas, ya, están haciendo una rifa para poder arreglar el vehículo que pudieron comprar. Ya, ellos son rescatistas independientes en el fondo, que se dedican al cuidado de animalitos abandonados en las zonas rurales de Hualqui. Ya, en los campos de Hualqui, para los cerros de Hualqui van a abandonar muchos animales, evitar esta práctica. Por favor, dejen de abandonar a las mascotas. Hay muchos animalitos en esos cerros abandonados. Ya, estas personas, con sus propios medios, van a ayudar a los animalitos, les hacen refugio. Se llaman, son la agrupación de ayuda a la mascota abandonada. Ya, tenemos por ahí el Instagram, me parece, también lo compartimos. Ellos, apoyo a la mascota abandonada. Están en este momento realizando esta rifa. Necesitamos ayuda, cooperaciones para poder ayudar a estos chicos que, con mucho esfuerzo, están en esta labor súper importante, creo yo, porque son animalitos súper dóciles. Si tú te fijas, son animales que no van a sobrevivir por sus propios medios en los cerros. Ya, ellos van a diario a darles alimento. Todos estos animales están para adopción. Si alguien quiere adoptar, de repente, un animalito, son animales, la mayoría, bastante dóciles y que buscan volver a un hogar, porque ya tuvieron un hogar. La mayoría, como te digo, son abandonados. Así que, si pueden ayudar. Seguir contribuyendo, entonces, en este Día Solidario. Queremos que la gente también se sume a este tipo de conversaciones, puedan tener más interactiva, también hacer consultas a través del más 569-777-569-177. Creemos que ustedes también tienen que ser protagonistas de este día. Por supuesto. Que es tan necesario para contribuir a las causas y a todos estos temas que son necesarios de tocar. Por supuesto, Conci, importante. Bueno, cualquier duda que tengan, que quieran adquirir, pueden contactarse a las redes sociales, por supuesto. Ay, queríamos hacer un llamado también a las personas que son de zonas rurales, ya alrededor de Concepción, ya sea para el lado de Penco, Lirquén, Tomé, Dichato, zonas Camino Cabrero, eventualmente zonas alrededor de Hualqui, para poder organizar operativos de vacunación en las mascotas, poder acercarles ahí un poquito más lo que es la medicina veterinaria. No es municipal, es totalmente privada, o sea, particular. Ya nos vamos a asociar a algunos veterinarios, vamos a estar ofreciendo algunos servicios, pero necesitamos gestionar, así que todas las juntas de vecinos, de repente, que puedan coordinar para que se contacten conmigo y poder efectuar estos operativos en los lugares donde no hay veterinarios, no hay cómo vacunar a las mascotas. Ya, así que eso, les dejo el llamado, por favor, para que podamos coordinar algo entretenido también y ayudarlos con la salud de... Te agradecemos enormemente la posibilidad de que estés aquí todos los días jueves, trayéndonos distintas informaciones, para así, obviamente, vivir de una manera integral el cuidado de nuestras mascotas. Así que con el amigo, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial, señoras y señores, en este día especial de las causas solidarias. No se vaya de la sintonía de TVU. Chau, chau.